Hola, ¿cómo estás? Muy bien, te voy a dar un beso. Porque estoy muy contenta de estar aquí contigo, de estar en Curicó, de estar además en este ambiente tan bonito. Hablamos siempre por teléfono, así que en buena hora tengo la posibilidad de abrazarte y de saludarte acá en persona. Y qué bueno que has estado visitando comunidades, tanto a nivel local como también en la periferia de Curicó. ¿Cómo es la recepción de los curicanos hacia tu persona y cuál es el objetivo de tu visita a Curicó? Bueno, yo siempre digo, Luis Alberto, que no trabajo por Marco, trabajo con Marco, somos un tremendo equipo. Por supuesto que vengo a hablarles de las propuestas de Marco, pero también a apoyar a Lorena Orellano, ¿no es cierto? Estamos también acompañando a Miguel Miño, hay una serie de líderes locales, así que estamos muy contentos también de darles nuestro apoyo. Y contarle a la gente nuestros cuatro pilares fundamentales. La gente, nosotros ya habíamos conversado en el año 2009 y tú sabes que la gente que estaba más al tanto de lo que pasaba en la realidad, que era capaz de entender que había que hacer una gran reforma tributaria, bueno, eran los que apoyaban a Marco. Hoy en día hay muchos que han copiado esta idea, pero por supuesto no copian las propuestas. Educación pública gratuita, de calidad, vivienda para los chilenos, salud garantizada por la Constitución y pensiones dignas para nuestros viejos queridos. Tú visitas distintos lugares, sabes que las pensiones, ¿no es cierto?, son miserables. Y nosotros por eso tenemos un énfasis en decir que a la gente con más plata, los que tengan sus activos en los bancos, que tengan más de un millón de dólares, va a haber un impuesto a la riqueza para esas grandes familias, los Luxits, los Mate, ¿no es cierto?, para que paguen, no con respecto a sus tierras, nadie las va a tocar, pero sí un impuesto de un 1%, que es un esfuerzo así de chiquitito y que se va a transformar, por ejemplo, en 9.000 nuevos médicos. Ya sabemos lo que pasa aquí en el hospital, ya sabemos de las necesidades de la gente, ya sabemos que tú como hombre solidario también has visto que la gente tiene que hacer una rifa, una completada, un bingo para pagar sus remedios y eso no es justo y eso no es de ahora último, sino que son los 25 años, ¿no es cierto?, de la concertación y la alianza. ¿Qué te dice la gente, la comunidad, cuáles son las necesidades que hoy día están presentes en la comunidad juricana? ¿El tema del hospital coincide mucho, no? Sí, mira, yo creo que las capitales, provincias han visto y comparten ahí muchas deficiencias, muchas necesidades, esta ciudad ha crecido muchísimo, una de las que más ha crecido demográficamente en todo el país y bueno, eso va acompañado también de necesidades, lo que pasó con el hospital, ¿no es cierto?, que es una deuda eterna. La gente me dice, Luis Alberto, mira, en esta ciudad, en esta región del Maule, se hace campaña muchas veces con promesas, se gobierna con explicaciones. Esta gente noble que tú conoces bien, yo también soy sureña, ¿no es cierto?, está acostumbrada como a creer mucho. Yo le digo, mira, aquí no hay ninguna cuenta que pasar, nosotros pedimos una oportunidad, es una generación que compartimos, estoy un poco más joven, pero estás súper preparada para gobernar, Luis Alberto, súper preparado. O sentimos que, de verdad, la gente que lleva 25 años y que dice, tengo dificultades en muchas cosas, bueno, si sigue votando por las mismas, me refiero a las coaliciones, no va a haber que su vida cambie. Yo, por eso, queremos pedir una oportunidad, decir que se necesita coraje, una palabra que por estos días se escucha poco. Bueno, Marco tiene el coraje, como para decir, hay que avanzar independiente, ¿no es cierto?, de que tú te enfermes, ni Dios lo quiera, o pierdas tu trabajo. Bueno, el Estado tiene que ser garante, este país tiene plata. Si uno dice, ¿por qué Argentina, que tiene dificultades, no es cierto?, burocráticas y de administración, bueno, Argentina tiene educación pública gratuita de calidad, si Uruguay tiene, si Brasil, si México, ¿por qué Chile no? Chile tiene plata, es un país rico, tenemos nuestros minerales, se paga bien poco por el royalty, ¿no es cierto?, por llevarse este cobre que es tuyo, de tus hijos, de tus nietos, se ha privatizado el mar, las sanitarias lo hizo la concertación, el agua, ¿no es cierto?, las carreteras lo viven ustedes a diario. Bueno, este país necesita también recuperar sus recursos, ¿no es cierto?, y decirle a los chilenos que, como decimos, como digo, como buena reina Huachaca, yo me voy a ir a la fiesta de la chilenidad, el chanchito está mal pelado. Oye, te escucho y te veo tan empoderada con este tema, yo nací en una relación con la campaña anterior, ¿no?, te veo como hoy día está mucho más guerrera, con más fuerza, más empoderada, y se nota un tremendo respaldo hacia Marco, ¿no? Sí, pues con mucha convicción, porque yo creo, Luis Alberto, bueno, somos comunicadores, hemos trabajado juntos, ¿no es cierto?, en varias oportunidades, pero uno dice también, claro, que cómodo es a veces quedarse, ¿no es cierto?, mirando lo que pasa, pero qué bonito es también poder entregar propuestas, a mí me apasiona la actualidad, la noticia, la contingencia, pero siento que hay que remecer este país, hay que golpear puertas, golpear corazones también, y decirle a la gente que hay una oportunidad única de cambiar ese 17 de noviembre, tu voto, mi voto, el de los curicanos, ¿no es cierto?, el de la señora que limpia la calle, el de la que hace pan, bueno, vale lo mismo que el de los grandes empresarios, podemos cambiar la historia, son 30 segundos mágicos ahí, porque en otras partes hay posibilidad de tener plebiscitos, muchas oportunidades de opinar, en Chile es solamente cada 4 años, bueno, la gente puede en esos 30 segunditos cambiar la historia de este país, si no, yo les aseguro que van a pasar 4 años de la mano de la Alianza, de la concertación, y no va a pasar nada en Chile. Karen, tú recién has hablado de estos dos grandes bloques, el duopolio, el duopolio, claro, también, pero también se habla un poco de las encuestas, ¿los desanima de repente o no tiene que ver con la realidad del tema de las encuestas, quizá parece que se difunden? Mira, por lo pronto esa encuesta se hizo cuando los candidatos eran otros, ¿no es cierto?, y esa encuesta nunca le ha dado bien a Marco, siempre la han tratado muy muy mal, yo creo que hay que revisar la matriz, ¿no es cierto?, de quién hace esas encuestas, de qué parte del duopolio está, y decirle a la gente que lo que importa es el terreno, la encuesta que yo veo día a día, las casas que visito, este país que hemos recorrido entero por distintos motivos hoy en día, ¿no es cierto?, estoy abocada más a lo que es el sur, estuve en mi región, yo de mi familia es de Puerto Montt, tú sabes, en la región del Bío Bío también, Marco ha estado acá, estamos, ¿no es cierto?, en el norte, en el sur, en Tocopilla, una ciudad completa se levantó, Luis Alberto, porque el alcalde de San Román dijo, mire, aquí tenemos un tremendo hospital, pero no tenemos doctores, no tenemos especialistas, bueno, esos son los problemas de la gente, yo quiero que mis compatriotas, que las mujeres chilenas, que los hombres sientan que si se enferman pueden luchar contra su enfermedad, preocuparse y enfocar sus energías solo a mejorarse y no en cómo va a quedar el bolsillo, hoy en día en Chile alguien se enferma o alguien tiene un hijo que llega a la universidad y es sinónimo de quedar endeudado, eso no puede seguir pasando. Tú que conoces más a Marco, ¿tú sientes que hoy día estás realmente preparado para ser el presidente de la república, el primer gobernante de nuestra nación? Absolutamente, yo te decía recién, una generación tremendamente preparada para gobernar con caras nuevas, con un equipo maravilloso, Andrés Solimano, por darte algunos datos, ¿no es cierto?, que es del Banco Mundial a cargo del Plan Económico, Juan Casasuz en Educación, que va a hacer que termine este CIMSE, esto de poner ranking en los colegios, donde sacar adelante, yo tengo dos sobritos con capacidades distintas, sacar adelante un niño, ¿no es cierto?, con capacidades distintas sea un desafío y no estorbo, porque el año siguiente van a tener menos matrículas para su colegio, este sistema perverso que estamos viviendo hoy en día, donde un niño no puede competir contra otro porque uno va a perder, una persona pobre no puede competir contra otra por una cifra, ¿no es cierto?, la ficha de protección social porque uno va a perder, los pobres no pueden competir, porque los dos necesitan ese beneficio del Estado, es injusto, yo digo que esta altura también no solamente es doloroso, sino que además es indignante. La vez pasada, ¿te acuerdas? El 2009, tú entrevistás a Marco, muchos le decían, es muy joven, por eso tiene una solución, Luis Alberto, que es natural y que es el paso del tiempo, han pasado cuatro años, ya tiene más de 40, así que en buena hora ya estamos listos, preparados, después de haber recorrido Chile tantas veces y con todas las ideas y las propuestas para que este país sea distinto y no sigamos cuatro años más rehenes de este duopolio que se colude para no avanzar. Karen, ¿te impacta la pureza? Tú que has tenido seguramente la posibilidad de visitar sectores de la parte rural, como también entiendo el sector subponiente, visitaste Santa Lucía, un sector altamente vulnerable. Yo no sé que tantos políticos puedan llegar a meterse ahí, porque de verdad es, tú bien lo decías, 40.000 familias en situación de pobreza hay aquí, ¿no es cierto? No es tan visible a lo mejor desde la plaza, pero impacta, pues. Y este Chile, tú sabes que tiene recursos, entonces no creo que estas personas, que estas familias, que estos niños, que estas mujeres, que estas personas de la tercera edad puedan esperar cuatro años más. La política para el adulto mayor, Luis Alberto, en Chile es un pedacito de torta, una tacita de té, ¿no es cierto?, un paseíto a la playa una vez al año, un bono que a veces llegan a compartir con sus propios familiares, para compartir con los hijos, con los nietos. A mí me parece que eso a estas alturas, ¿no es cierto?, es doloroso, es tremendo, no me gusta para mi país, sobre todo teniendo en cuenta que hay recursos. Perfecto. Queremos agradecerte estos minutos para la conversación bastante grata. ¿Qué te parece el entorno natural de esta plaza? Qué maravilloso, bueno, aquí a llenarnos de buen aire en este lugar, el centro donde pasa todo, y muy contenta de nuevo por el recibimiento, por la recepción de la gente, por el cariño, por esta ola, ¿no es cierto?, de energía, de fuerza, de dinamismo y de esperanza también en Chile, de decir, miren, no queremos seguir preocupados de dónde ponen escalona como senador, no queremos seguir preocupados, ¿no es cierto?, del cuoteo ni nada de eso, sino que vamos a tener una discusión, Marco propuso además una discusión en esta región, un debate, tú ves que sistemáticamente se coluden además para no debatir con él, pero nosotros esperamos que la gran discusión sea sobre las regiones, las regiones son maduras, no hay que designarles más al intendente desde la región metropolitana, desde la plaza de la Constitución, porque tienen que elegir a sus propias autoridades, así que esperamos que en la segunda vuelta esté una representante del pasado y la visión del futuro de Marco, y creo que esa es la gran discusión que merece Chile, no si son rubias, si son hijas generales o coroneles, esa polarización, no, sino que en torno a la visión de pasado de una de ellas y por supuesto la visión de futuro de Marco. Un gusto siempre saludarte y darte un abrazo. Muchas gracias. Y te vayas muy bien, muchas gracias. Karen Doyen Bailer.